Un elefante Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Y por aquí viene el cuarto Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistían por no llamar a otro elefante? Ya son seis elefantes y ahora viene el número siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistían por no llamar a otro elefante? Muchos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistían por no llamar a otro elefante? Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistían por no llamar a otro elefante? Increíble, la tela de araña resiste Y ahora las niñas y niños del público Están invitados con los elefantes A balancearse la tela de araña ¡Bien! 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 La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar Con la A, la mar estaba sarana, sarana estaba la mar La mar estaba sarana, sarana estaba la mar Con la A, la mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar Con I, libir esteve serene, serena esteve limir Leber esteve serene, serena esteve limir Vamos con la O La mar estaba sarana, sarana estaba la mar La mar estaba sarana, sarana estaba la mar Con la U Loro estuvo soruno, soruno estuvo lomor Loro estuvo soruno, soruno estuvo lomor Y ahora con todas las vocales La mar estaba serena, serena estaba la mar La mar estaba serena, sarana estaba la mar La mar estaba serena, serena estaba la mar En la granja de mi tío, ia, 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 o Hay tres vacas que hacen mu, ia, ia, o Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá ¡Mu, mu, mu, mu! En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres vacas que hacen mia, ia, ia, o Con un vaca aquí, con un vaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mia, mia, u, mu, mu Oye, es que es la granja de mi tío En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres vacas que hacen mu, ia, ia, o Con un vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres vacas que hacen mia, ia, o Una vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay tres vacas que hacen mia, ia, o Con un vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá Con un vaca aquí, con un vaca allá La farolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel Alce la bandera para que pase la farolera de la puerta al sol Sube la escalera y enciende el farol A la media noche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos, uno, ocho y ocho, dieciséis Ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Anima bendita me arrodillo en vos La farolera tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel Alce la bandera para que pase la farolera de la puerta al sol Sube la escalera y enciende el farol A la media noche me puse a contar Y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos, uno, ocho y ocho, dieciséis Ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos Anima bendita me arrodillo en vos En un bosque de la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Era de noche y la chinita Tenía miedo, tenía miedo de andar solita Anduvo un rato y se sentó Anduvo un rato y se sentó Y ya que no Y ya que sí Y a quien no Y a quien no Y a cabo fuimos Y a cabo fuimos Y a cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo de la china La chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo de la china La chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos, tenía celos De mi fortuna Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china, junto a la china Me senté yo Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos, tenía celos De mi fortuna Anduvo un rato Y se sentó Junto a la china, junto a la china Me senté yo Y yo que sí Y a quién no Y yo que sí Y a quién no Y a quién no Y a cómo fuimos Y a cómo fuimos Y a cómo fuimos Y en un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos La Brujita Tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón La Brujita Tapita vivía en un tapón Con una escobita y un enorme escobillón La Brujita hacía brujerías A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! La Brujita Tapita quería navegar Y en un corcho redondo se lanzó al altamar La Brujita Tapita también quiso volar Y se subió una flecha justito en la mitad Pero el corcho se unió y la flecha se unió ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! Un día la Brujita quiso desaparecer Y mirándose al espejo dijo ¡Uno, dos y tres! El corcho abrió los ojos No se vio, ¿saben por qué? Porque en la despistada se miraba la pared La Brujita hacía brujerías ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! Y la brujita hacía brujerías ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! Cuidado que Tapita apurada se marchó Es un nuevo modelo de escoba super sport Pero la Brujita se ha olvidado del motor Funciona con nafta y abra la cadabra, ¡no! La Brujita hacía brujerías ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! ¡A la cadabra, pata de cabra, ¡pum! ¡Pum! ¡A la cadabra, pata de cabra, pata de cabra, pata de cabra, pata de cabra, pata de cabra! Jugemos en el bosque mientras el lugo no está Jugemos en el bosque mientras el lugo no está ¡Lugo está! ¡A la cadabra! Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está ¿Lóbulo está? Me estoy poniendo el chalico Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está ¿Lóbulo está? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está ¿Lóbulo está? Me estoy poniendo el sombrerito Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está ¿Lóbulo está? Me estoy poniendo las medias Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está Juguemos en el bosque mientras el lóbulo está ¿Lóbulo está? Me estoy preparando para comerlas a todas Venga de acá Me las voy a comer a todas Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las planchadoras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las cocineras Hacen así, así me gusta a mí La segunda, la segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pollitos dicen ¡Pío, pío, pío! Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el baís y el frigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duerme los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre ¡No me nombricitas! Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, 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 vendiendo romero Cucú, cucú, le pide un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, y se echó a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, 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 y se echó a llorar Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, 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 vendiendo romero Cucú, cucú, así de un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, y se echó a llorar La e, lai, 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 lai Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con agua y jabón, arriba del colchón Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con agua y jabón, arriba del colchón Que sí, que no, que caiga un chaparrón Arriba del colchón Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento 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 Mueve los pies sin parar un momento Mueve los pies sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo todos! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento, muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo todos! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento A mover el cuerpo sin parar un momento, a mover el cuerpo sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo todos! ¡A bailar! ¡A bailar! Gracias por ver el video.